Hoy les quiero platicar un poco de mi experiencia viajando a Chihuahua. Hace unas semanas tuve la oportunidad de visitar Chihuahua y conocer parte de la Sierra Tarahumara a bordo del Tren Chepe. Viajar en el Tren Chepe puede resultar un poco complicado o un poco confuso, al menos para mí lo fue. Me tomó mucho tiempo entender cómo es este viaje, las estaciones, los tiempos, los costos, los horarios, los tipos de clases. Pero no te preocupes, aquí te voy a platicar todo lo que debes y necesitas de saber para que puedas tener muy bien tu ruta a bordo del Tren Chepe. Así que toma nota y comenzamos. Y bueno, para empezar tienes que saber que hay dos tipos de trenes, el Chepe regional y el Chepe Express. El regional es el tren de segunda, por llamarle así. Es el medio de transporte que utiliza la gente local que se mueve desde Chihuahua hasta los mochis o viceversa. Mientras que el Chepe Express es este tren que está pensado para el turismo, que cuenta con ciertas comodidades, bares, restaurantes, incluso una terraza, para hacer de su viaje toda una experiencia. Algo muy importante que tienes que saber es que el Chepe regional es el único tren que sale desde Chihuahua capital hasta los mochis Sinaloa. Aquí te voy a compartir todas las estaciones en las que tiene parada el tren regional a lo largo de todo el viaje. Mientras tanto el Chepe Express sale desde el pueblo mágico de Krill hasta los mochis Sinaloa y únicamente tiene estas paradas que son el Fuerte, Divisadero y Baguichigo. Así que si te preguntas cuál es el tiempo de viaje entre cada estación, debes de saber que desde Krill hasta los mochis es un tiempo de viaje de aproximadamente 9 horas 40 minutos. Aquí te dejo una imagen con los tiempos estimados. Te recomiendo mucho que le pongas pausa para que lo leas detenidamente, ya que esta información te va a ayudar mucho a planear tu ruta. Y si aún no sabes en cuál de los dos trenes viajar, debes de saber que ambos trenes van por la misma ruta, lo que quiere decir que vas a ver exactamente lo mismo en ambos trenes. En el siguiente vídeo te voy a platicar acerca de los tours que puedes realizar en cada una de las estaciones para que organizes muy bien tu presupuesto y tu tiempo. Y bueno, vamos a platicar acerca de las clases o los vagones que hay en ambos trenes. Vamos a iniciar con el Chepe Express, que es donde yo viajé, salí del pueblo mágico de Krill hasta el Fuerte Sinaloa. En el Chepe Express hay tres tipos de clases, la clase ejecutiva, la clase turista y la primera clase. La clase turista es la opción más económica para viajar en el tren Chepe Express. Tiene ventanas panorámicas, los asientos son muy parecidos a los de un autobús y tienen un espacio específico en el mismo vagón donde tú personalmente puedes guardar tu equipaje. Ahora la clase ejecutiva. Viajar en clase ejecutiva es la parte intermedia del tren Chepe. Tiene ciertas comodidades y aquí tu equipaje va en un vagón especial. Al momento de abordar tú tienes que entregar tu equipaje al personal y ellos lo guardan en un vagón especial. Al terminar tu recorrido, ya sea que bajes en Barrancas del Cobre, en Divisadero, Baguichivo o el Fuerte, el personal te va a entregar tu equipaje al momento de descender del tren. Ahora viajar en primera clase. Viajar en primera clase es muy parecido a la clase ejecutiva. El vagón es de lujo, los asientos son muy cómodos, reclinables y de piel. Además cuenta con una mesa en su centro donde puedes ir compartiendo con las personas o con tus amigos. En cuanto a tu equipaje también lo entregas al personal y estos lo guardan en un vagón especial. Pero además de su interior, comodidades o lujo, la principal diferencia es que viajar en primera clase tiene más privilegios. Tienes acceso al vagón terraza, bares y restaurantes. Tanto el segundo piso del restaurante Urique, que es el domo comedor, como el vagón terraza, son exclusivamente para pasajeros que viajan en primera clase. De hecho, al momento de abordar, el personal te va a asignar estos brazaletes, estos brazaletes, como dice primera clase, para tener un poco más de control con los pasajeros que están en los distintos vagones. Y para finalizar con las clases o vagones que hay en el CHEP Express, cabe recalcar que al viajar en primera clase te incluye un alimento, el cual puede ser desayuno o almuerzo. Amigos, ya una vez que acceden al tren CHEPA les van a asignar este brazalete según la clase en la que estén y después ya les van a servir el desayuno. Si ustedes viajan en primera clase, yo les recomiendo que suban al domo para que escojan un buen lugar. Este restaurante que tiene toda la vista panorámica, entonces durante el desayuno van a poder apreciar todos los paisajes. Y durante el desayuno les ofrecen chilaquiles y huevitos. Huevitos a la mexicana, huevitos con machaca o chilaquiles rojos y chilaquiles verdes. Todos los desayunos incluyen jugo, café y agua. Y yo pagué 140 por mi platillo de chilaquiles. Fue un momento en el que el tren se detuvo y el sol sí me pegaba toda la cara. Entonces les recomiendo que mejor elijan el lado derecho para que no les suceda eso. Estuvimos como 30 o 40 minutos parados y el sol la verdad que sí me estaba dando la cara. O sea, no se puede desayunar muy bien. Voy rumbo a hacer fuerte y hoy ya se me acercó el personal para tomarme la hora de los alimentos. Ya se está acercando la hora. Es un menú de tres tiempos y te dan a elegir el plato fuerte. El día de hoy es pechuga a las brasas y el otro menú es enchiladas de barbacoa. De entrada nos ofrecieron un chile de chilata relleno servido sobre una capa de frijol, pollito servido como estilo pozole y una tarta con trocitos de manzana. Ahora, en cuanto a las clases o vagones del chepe regional, estos únicamente cuentan con una categoría de viaje para los turistas. Recordemos que la intención del chepe regional es facilitar la movilidad entre las comunidades rarámuri y tarahumares, así como de la gente local de la sierra a un precio accesible. En la clase turista del chepe regional, los asientos son literalmente cómodos de un autobús, en donde tu equipaje lo colocas en la parte de arriba. Cuenta con sanitarios y un restaurante bastante básico donde puedes comprar café y algunos antojitos. Lo que me gustó del chepe regional son las puertas de ascenso y descenso, ya que en la parte de arriba queda descubierto y puedes disfrutar del paisaje. Me encuentro ahorita en una de las puertas del tren regional, y lo padre de eso es que en la parte de abajo se queda la parte fija y en la parte de arriba se abre. Entonces te puedes asomar, puedes ver un poquito más del panorama, y no te puedes tomarte esas puertas súper duras para que la cabeza sea afuera. Además que tienes acceso a tu equipaje en todo momento, por lo que se olvida sacar o guardar algo, lo tienes contigo. Y a diferencia del chepe express, en donde tu equipaje va en un vagón especial muchísimo más adelante de ti, y únicamente vas a tener acceso a él hasta que llegues a tu destino. Para abordar cuáles son realmente los costos, hay que definir algo. Si vas a viajar en el chepe express, es muy importante que definas cuál es la ruta que vas a elegir, cuál va a ser la clase, y si va a ser de ida o de vuelta. Y para abordar el tema de los costos, vamos a dar un ejemplo. Viajar en el chepe express, en clase turista, saliendo desde Krill hasta el Fuerte, tiene un costo de $2,000 pesos. Esto es solamente de ida, no es viaje redondo. Viajar en clase ejecutiva tiene un costo de $2,500 pesos por la misma ruta, y en primera clase de $3,300 pesos. Algo muy importante que también tienes que saber al momento de comprar tus boletos en la página web, es que tienes que definir cuáles son las escalas o las estaciones donde vas a bajar. Esto no lo puedes decidir al momento o cuando abordas el tren. Esto tiene que ya estar previamente reservado y no se pueden hacer cambios. Así que antes de comprar tus boletos, planea muy bien tu ruta, porque no puedes llegar, bajar en Baguichivo o en Divisadero y decir, no, ya no quiero abordar hoy, mejor abordo en tres días porque no se va a poder. O sí se va a poder, pero vas a tener que comprar otros boletos, y créeme que el costo no será nada económico. También es muy importante que consideres que al momento de hacer las escalas, coordines cuándo va a pasar el tren. Porque el tren Chepexpress no labora todos los días, solamente labora los días martes, jueves y domingos, saliendo de Krill hasta los Mochi Sinaloa. Yo sé que toda esta información es mucha y puede resultar un poco confusa al momento de ir planeando tu viaje. Por ello es muy importante que vayas considerando toda la información que te voy dando para que puedas tener todo lo más claro posible. Si es necesario repetir el video e ir pausando, hazlo porque te aseguro que te va a ayudar muchísimo a tener todo más claro. Ahora, ¿cuánto cuesta viajar en el jefe regional? Como ya te mencioné anteriormente, el precio va a depender mucho de la ruta que elijas. Y para darte un ejemplo, te voy a platicar acerca de la ruta que yo tomé. Salí desde Los Mochis hasta Krill y tuvo un costo de entre $1,200 y $1,300 pesos aproximadamente. Aunque actualmente en su sitio web dicen $1,970 pesos. En cuanto a las políticas o restricciones para viajar en el jefe regional, aquí te las dejo. Te recomiendo que le pongas pausa al video para que las leas. Y si tienes alguna duda, házmelo saber. Si tengo la información, con mucho gusto, te lo comparto. Para el Chepe Express puedes comprar tus boletos en taquilla o en la página web chepe.mx. En la página web puedes hacer los pagos con tarjeta de crédito. En mi caso, eso no fue posible porque la página no estaba funcionando muy bien. Así que me tuvieron que dar un número de seguimiento y todos los detalles. Tuve que ir a Ventanilla, pagar y después enviarlo. Y ellos me enviaron mis tickets por correo electrónico y ya después los imprimí. Es muy importante también que sepas que los boletos del Chepe Express no se pueden comprar al abordar el tren. Tiene que ser todo con anticipación y con pre-reservación. Los asientos no los puedes elegir al comprar tus boletos en la página web. No funciona como al comprar unos boletos de viaje en un avión. Los asientos se asignan al momento de abordar. Lo que sí puedes hacer es que al momento de abordar tú puedas decirle al personal de qué lado te quieres sentar. Ya sea del izquierdo o del derecho. Para comprar los boletos del Chepe Regional es muy importante que sepas que estos boletos solamente se compran en taquilla y el pago es solamente en efectivo. Al menos durante mi visita no aceptaban tarjetas de crédito y todo tiene que ser en efectivo. Yo te recomiendo que al comprar tus boletos lo hagas con anticipación para que al momento de llegar a la estación por la mañana seas de los primeros al abordar. De lo contrario tendrás que hacer una fila y serás de los últimos en abordar el tren. Antes de planear mi viaje en el tren Chepe yo ya había comprado mis boletos de avión que era un viaje redondo llegando y saliendo de Chihuahua. Este es el primer error que cometí y te lo comento para que tú no lo hagas. Esto implicó que tenía que tomar el tren en viaje redondo lo que resultó que mis costos aumentaran más. Entonces yo te recomiendo que antes de comprar Watt Kitty tus boletos en el tren Chepe, primero compres tus boletos de avión llegando a Chihuahua y saliendo desde los mochis o viceversa. Y bueno con esto llegamos al final de este video. Puede ser que la información te haya sido compleja pero es muy importante que lo tengas en mente. En el siguiente video te voy a compartir acerca de mi experiencia y todos los tours que realicé tanto en Krilba, Wichibo y Divisadero para que puedas tener toda la información y puedas planear muy bien tu viaje en el tren Chepe. Y sin más nada nos vemos. Espero que esta información te sea de utilidad. Si te gustó dale like, compártela y nos vemos pronto. ¡Gracias!